La regularización dominial la entendemos como la primera solución habitacional porque da seguridad y genera mejores condiciones a personas que de otra manera no las iban a tener. Entendemos que el Estado debe estar presente en estos procesos y el gobierno de la provincia lo viene haciendo hace muchos años, así que está bueno seguir avanzando en la temática. La idea nuestra que compartíamos acá con las autoridades de la IPRODA y el director de registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires es interactuar. O sea, son las experiencias, más allá de la cuestión que puede llegar a tener puntos académicos y aristas de conocimiento, es intercambiar ideas de instrumentos y de circuitos de gestión que puedan ser operativos para regularizar dominialmente la mayor cantidad de habitantes, de las situaciones de los habitantes acá en toda la provincia. La dinámica tiene que ver con todos los procesos de titulación insuficiente que hay mucha gente que no tiene escritura y particularmente con un abordaje sistemático y sistémico en relación al hábitat, no sistemático porque tiene, ahí lo explicaba muy bien Marcelo de la IPRODA, esta cuestión de interactuar con todos los organismos y después esta complejidad que tiene de irrumpir contra las propiedades privadas que a veces los titulares no se encuentran y poder sanear dominialmente a favor de los actuales habitantes que a través de un título se compone un elemento virtuoso para toda la familia esa y para toda la comunidad. Crecí en Misiones, tengo un sentido federal, veo la necesidad de articular y de trabajar con todas las provincias porque creo que todos tenemos experiencias que nos hacen mucho más rica la preparación para tomar decisiones de políticas públicas y creo que es eso, es transmitir algunas vivencias o algunas decisiones que tomamos otro que creo que pueden servir acá también, me parece que esto de la provincia de Misiones creo que también tiene una territorialidad y una problemática que no es la misma me imagino la problemática de regularización en Posadas no es la misma que en Monte Carlo entonces creo que es esto, es descentralizar, pensar en buscar soluciones adecuadas al lugar. Toda esta capacitación, esta serie de talleres en conjunto con el Instituto Superior de Formación y Registración Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires nació desde nuestra intención de lograr avanzar en ciertas cuestiones que todavía no habíamos podido o no estamos encontrando la vuelta legal para llevar adelante la ansiada regularización dominial a las familias. Así sea, por ejemplo, sociedades que han dejado de existir, que hay muchas en el interior de la provincia y son titulares de muchas extensiones, hay pueblitos enteros, parajes enteros adentro y también sucesiones que han quedado sin ningún tipo de heredero entonces, dada la política que viene llevando adelante el IPROA desde hace 5 años, que está ahora ratificada por el ingeniero Juan Carlos Pereira por el señor gobernador de la provincia y por el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira nosotros le cursamos la invitación a los 77 municipios después a todos los entes técnicos de la provincia relacionados en esta materia de inmuebles, registro de propiedad, catastro, escribanía general de gobierno y obviamente los cuadros internos del IPROA que trabajan en equipo para lograr estas acciones. La tenencia de la tierra y los asentamientos es transversal a muchas bases de datos entre organismos nacionales, provinciales, municipales, interjurisdicionales, digamos que cuesta articularlos y que en la bajada a los territorios en cuestión a veces los municipios realizan la infraestructura o realizan una parte de eso pero lo que nunca se termina de resolver es la titularidad y la titularidad es el elemento más importante cuando el suelo es un recurso costoso. Trabajamos en conjunto junto con Marcelo y todo el equipo IPROA desde el RPI para que se agilicen los procesos y así como ellos hacen toda una etapa previa de regularización, de estudio de campo y demás el registro ya interviene en la última etapa que es la etapa de la inscripción y de la publicidad, es decir ya darle el título a ese usuario, a ese beneficiario. A través de estas capacitaciones ir formando a la gente para que las cosas que se obtuvieron en otras provincias y que tuvieron un fruto importante para la sociedad se repliquen en las provincias de la Argentina, digamos y uno en este caso sería la provincia de Misiones. Conocimos toda la información que hoy sí es esencial para la regulación de tierra y además en San Vicente hay una particularidad que tenemos muchas irregularidades con respecto a ese tema. Me parece una iniciativa genial, hay que empezar a tomar medidas desde ya veo que a Camposada desde el 2016 por lo que el video que estuvimos viendo ya lo vienen trabajando y llegar a los municipios con toda esta información la verdad que es muy relevante la importancia.